Ehhh Hardcore! 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 Oh! Oh! Motherfucker bitch! Hardcore! 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 Fuck! Ehh! Ehh! Madafucker! Bitch! Hola! Qué tal amiguito? Y aquí en nuevo video Este, vamos a jugar un juego que ya todos conocerán y es Happy Wheels, y vamos a empezar Vamos a empezar con 99 puntos posible No, cerca, 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 cerca Move, move, move My god, saltalo Eso, 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 eso uh Jete S Ese. Super. A ver, si burla. No, no, no. Uh, 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 uh. No, 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 no. Mmm. Eso. Uh, 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 uh. No, 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 no. Hijo de tu puta. Última, última, última. Oh, no, no, no. Esto no, perfecto. Eh... Pienso que va a ser un secreto board. ¡Uy! ¡Está bien! ¡Ya, pechis! Para Willyrex desde aquí. Típico spam. Uh, oh, 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 oh. Mmm... Si digo que sí hago... Uh, uy, cerca. No, 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 no. ¡Shit! ¡Hola! Aaaaah! Uuuuh. Cerca, cerca. No. Son como nuestro Fua Esto es en serio Vamos a hacer pa'ca Uh, uh, uh Uh, uh, uh Alcor, alcor, alcor Oh, oh, madafaka, bitch Oh Chua Nuestro Fua Concentrado Ya Lol A ver, ahora Creo que es una donación Oh, ya, mira, es un corazón Se va por ahí Por ahí, por ahí Va bajando Sigue por ahí Pulso Sigue Sigue Para Cabeza Y Oh, my God Vamos a darle Camina No te caigas No te caigas No te caigas Y despacito 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 No te muevas No te muevas Vamos bien Vamos bien Uh, uh, uh Uh, cerca Nos vamos gateando Gatea 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 Eso Gatea Adiós Adiós Mundo cruel Mundo cruel Mundo cruel Mundo cruel Según yo Se me paro Se me paro Con No Me traemos el pie Vámonos Eso, cerca Suéltate, suéltate eso No, 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 no Camina Camina Suéltate, podemos volar Sí, que puedo volar Y ganamos Y bueno, espero que les haya gustado este Vídeo corto, obviamente Para saber si se empieza algo Que quieren que suba este tipo de Vídeos Y bueno, este Vídeos saben, ¿no? Lo pueden dejar acá en los comentarios, yo los leeré No olviden dejar su like, comentar Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao